Hola Vamos a la playa Otra vez a vuelta a la playa ¿Cómo ves? Así es la vida Vamos a a entrar, ya había entrado pero dije no, no me debo de olvidar de mis amigos de ustedes pues bueno ya, ya estamos acá como pueden ver vamos con Ebrincita que está con sus primos estamos jugando ahí está, vean vean, hay gente es lunes vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Está muy rica el agua, grande que hoy sí está está limpia, está limpiecita el agua. La estoy disfrutando. Hoy venimos más temprano son las 2 y media de la tarde. Está muy bien. 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 está muy bien.